¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, yo soy Shiro Y pues nada, seguramente están viendo que la intro está de la chingada, seguramente la calidad está horrible Pero es que tuve que apagar el foco porque hay muchos de esos animalitos que son atraídos por la luz Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con Hyuna Y Duan, el integrante de Pentagón, que hoy en la mañana que me desperté, me despierto con la noticia Que se confirmó que son novios desde hace dos años Entonces un grupo de fans de Pentagón cancelaron su asistencia a un evento del grupo Simplemente por los rumores de citas de cada uno de los integrantes La agencia tuvo pérdidas significativas en las acciones dentro del mercado económico de Corea Por todo este asunto de los rumores, los internautas coreanos no desaprovecharon el momento Para criticar a Hyuna y su relación, así que si tú te quieres enterar de todo este chisme ¿Qué es lo que está pasando? Quédate conmigo en este video No olvides suscribirte, darle like, compartir el video y activar las notificaciones También seguirme en redes sociales porque por ahí estoy compartiendo varias noticias El día 3 de agosto, en fecha de Corea del Sur, el notición del año se dio a conocer a través de los portales de noticias coreanas La cantante Hyuna confirmaba su relación de más de dos años con su compañero de agencia e integrante del grupo Pentagón y Daun Esta situación ha emocionado a muchos fans, pero a otros cuantos los ha decepcionado e incluso los ha llevado hasta el borde de la ira La agencia de ambos idols ha presentado fuertes caídas en sus acciones dentro del mercado económico Y la pareja ha sido cuestionada por los fanáticos y el público coreano El día 2 de agosto, un medio de comunicación reveló información sobre la relación sentimental que ambos idols mantenían en secreto Ambos cantantes inmediatamente negaron este rumor y Cube Entertainment, agencia de ambos, también se pronunció Y negó que ambos integrantes de su equipo mantuvieran una relación sentimental Más tarde, el día 3 de agosto, solo 24 horas después, fueron los mismos idols quienes confirmaron su relación Pero además de esto, revelaron que llevaban saliendo más de dos años La pareja reveló que la razón por la cual ocultaron todo este tiempo su relación Fue a que querían mostrarse en el escenario de manera natural, divertida y mostrar su trabajo sin la presión de mostrarse como pareja Más tarde, Hyuna fue a sus redes sociales y ahí escribió un sincero mensaje a sus fans Sobre la situación, pidió disculpas a sus seguidores por haber ocultado su relación Y agradeció a todos sus fans por el cariño y el apoyo que le dan diario Los fans, principalmente internacionales, han apoyado a la pareja e incluso han iniciado a sacar a la luz Momentos en los cuales la pareja era muy evidente con sus muestras de cariño y nadie se daba cuenta de ello Aunque, por otro lado, los fans coreanos, principalmente los fans de Pentagon Parecen no haber tomado muy bien esta noticia Pues recientemente se informó que una gran cantidad de personas Habrían cancelado su asistencia al evento especial que estaba organizando Pentagon Para inaugurar su fandom en una universidad de Corea Según varios sitios de internet, la cancelación se dio luego de los rumores de citas de los miembros Y han sumado ya cerca de mil cancelaciones Mientras que el público coreano ha apodado a Pentagon como el grupo de K-Pop Que en un solo día han tenido tres escándalos de citas Recordemos que la imagen de un grupo es algo muy importante dentro del público coreano Y lo cual impulsa el éxito o el fracaso del grupo entero o incluso de la agencia En cuanto a Cube Entertainment, la agencia de ambos tuvo que publicar una disculpa sobre el tema Ya que fueron ellos los primeros en negar la situación de ambos En su comunicado a los medios y fans, la agencia culpó a la mala comunicación que existió entre la pareja Y los encargados de manejar este asunto a los medios de comunicación Aún así, con esta falla la agencia declaró que apoyará a ambos idols en todo lo que sea necesario Y pidió lo mismo para los fans Aunque por otro lado, debido a los recientes rumores de citas entre integrantes de sus grupos Las acciones de la agencia sufrieron un daño severo dentro del mercado económico Por lo cual Cube Entertainment pidió a los medios de comunicación Ya no publicar rumores de citas entre sus artistas Los más recientes después de Iduan y Hyuna fueron los de Yeun de CLC y Yuto de Pentagón Y el de Yu de Pentagón y Seo Jin de otro grupo de chicas Por otro lado, los internautas coreanos no desaprovecharon el escándalo de Hyuna Para opinar sobre la reputación de ella y de su estilo musical atrevido y sexy Mientras que la imagen de Iduan fue ligada directamente con el consumo de sustancias nocivas para la salud Hyuna actualmente promociona en solitario después de la disolución de 4Minute Grupo al que pertenecía Ella tiene 28 años y es la voz femenina de la subunidad de Cube Entertainment Triple H Mientras que Iduan es miembro de Pentagón y también forma parte de Triple H Algo que les quería yo decir es que, pues bueno, estaba viendo varios comentarios De una publicación que hice en Twitter, de hecho Acerca de todo lo que están haciendo los fans de Pentagón al no apoyar al grupo Y digo, what the fuck, o sea, ¿qué pasa? Tan mal nos pone ver a alguien feliz Digo, de este lado del mundo, los fans latinos creo que somos los que menos Nos ponemos en ese plan de criticar o de no apoyar al grupo Porque al final de cuentas la relación está dentro de su vida privada Y creo que ahí, como siempre les he dicho A nosotros no nos compete meternos Luego, por otro lado, digo, o sea, ¿qué esperaban? Que lo informara, o sea, se hicieron novios hoy Y querían que lo informaran que a la hora Y qué tal que no resultaba la relación Y qué tal que al otro día tenían que cortar Y van a quedar como muchos otros idols que han anunciado sus relaciones Porque los medios de comunicación los obligan Y resulta que a los dos, tres meses ya están terminando la relación Ojalá y les vaya muy bien esta pareja Geuna me cae súper bien Me gusta mucho el trabajo de Geuna Y para los que llevan ya bastante tiempo aquí en el canal Saben que Geuna es de mis artistas favoritas preferidas Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Seguirme en mis redes sociales Compartir el video Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye 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 Bye